Vos mostrás un perfil en tus redes con interacciones con la gente, donde das re lindos mensajes muchas veces, que son mensajes como esperanzadores, positivos, con buena energía, con buena onda. Pero no revelás mucho sobre la experiencia que te llevó a dar tal o cual mensaje. Yo te voy a pedir que cuentes una, la que vos quieras, que elijas una, y que digas, no sé, yo sentí que la vida me hizo pasar por esto, por tal motivo. Yo soy ese, ese que escribe esos mensajes. Que a veces se ríe y el mensaje no es tan profundo tal vez, pero tiene que ver con una carcajada, que ahora no me sale, pero cuando la estoy disfrutando me sale naturalmente. Yo soy ese todo el tiempo, la mayoría del tiempo estoy en ese estado. Pero la vida te hace pasar como a vos, como a la gente que mira esto, por cosas que vos no esperás que te pasen, pero que son y son dolorosas y que vienen a enseñarte algo. Por ejemplo, cuando en un momento mi papá se enfermó y yo no tenía una buena relación con mi papá, tuve una infancia horrible, no lo juzgó, lo perdoné, ya se murió, ya lo pude hablar con él incluso cuando estaba vivo, pero la verdad no fue una buena infancia. Y cuando vos sos chico no estás esperando que el que te tiene que cuidar te maltrate. O por lo menos no lo podés procesar del todo, porque el que te abraza, te abraza porque te hizo mal, primero. Entonces, como, ¿qué onda? Eso me enseñó, primero me fui muy joven de mi casa, o sea, a los 17 años yo ya vivía en otro lado, que no era la casa en la que nací. Tuve que salir a laburar porque no tenía nadie que me mantuviera. Empecé a trabajar en un supermercado, terminé el quinto año trabajando en un supermercado y después se seguí laburando. Entonces, aprendí de muy joven lo que significa ganar un peso y que te lo ganaste vos. Entonces, eso te empieza a marcar. La enfermedad de mi papá hace unos años se enfermó, tuvo un ACV, estuvo internado tres meses y fue como un proceso que empezó con un llamado de un vecino contándome, tu papá se descompuso, está tirado en el piso, llamamos a la ambulancia, hasta el momento en el que me entregaron una caja con las cenizas y el nombre de mi papá, que me hizo pasar por un camino que nunca había transitado, que es el camino de la muerte en la vida. La muerte de alguien tan especial como un padre y de un padre tan especial como el mío, que no era el padre ideal. Entonces, me puso a prueba en un montón de aspectos donde fue muy difícil transitarlo sin perder la compostura o la tranquilidad con la que yo vivo. Porque yo parezco estridente, pero yo manejo esta energía. O sea, viste que hay gente que en el aire es da, 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 y fuera del aire es da, da, da. No, 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 yo fuera del aire soy así. O sea, lo otro es, le pongo todo cuando se necesita. Volviendo a la historia, acompañarlo esos tres meses me permitió hablar un montón de cosas con él, que él me contara un montón de cosas, poder perdonar un montón de otras cosas. Y después me tocó firmar un papel para que no sufriera más. O sea, che, no se puede hacer nada, me dicen los médicos. Va a quedar en terapia intensiva y vas a tener una foto viva de tu papá para venir a visitar. Ay, Dios mío, decía yo. Con mis hermanas, como, bueno, obviamente no tomé la decisión solo. Después de firmar ese papel, no hubo más decisiones difíciles en mi vida. ¿Porque había llegado a una vara altísima? No, es que para mí la decisión de todo... Mira, vamos a firmar este papel para que tu papá se pueda ir en paz. O sea, no quiero usar palabras macabras, pero, ay, lo mataste a tu papá. Bueno, sí, pero no. O sea, en algún momento vos firmás un papel para que lo dejen de asistir y que el corazón en algún momento se apague. La persona está dormida igual. ¿Puedes firmar ese papel? Que no es que tomé la decisión así. No hubo más decisiones difíciles en mi vida. O sea, de verdad no hubo más. Che, Héctor, ¿me te están llamando de tal canal? ¿Sí o no? O sea, es como, y no... No, pero se enojó porque le dijiste que no, que se enoje. Bien. No importa. No importa.